Bueno, arrancó intenso, ¿no? Así es. Oye, oh, oh, esta comparación que vamos a hacer a continuación. La gente se mata, se vuelve loco cuando elige entre uno y otro. Bienvenidos al Coffee Break. Prepárense para este tema del día de hoy, que seguro tienen una opinión, así que vayan calentando el numerito para llamar al 809-338-133. Hoy van a tener que elegir entre Karek. Mira, resulta ser que la película nueva de Spider-Man está saliendo pronto y la gente está entusiasmada. Y eso a nosotros nos ha llevado a hacer una pregunta. ¿Qué es mejor para ti? ¿Cuál universo es el triunfante? ¿El universo de Marvel o el universo de DC? ¡Wow! ¡Qué combate! ¡Qué combate! Y sabemos que hay gente que son fanáticas de este mundo, que saben, hay gente que ni tienen idea, hay gente que ve la película porque le gusta cómo se ve Thor. Y hay gente... Como yo. Como yo y no entiendo bien. Me es una de ellas. No entiendo bien la dramática, pero hay que elegir. Señores, qué difícil. Y bueno, aquí Alain estuvo contándonos que alguien estaba pagando casi 10 mil dólares para ver Spider-Man en el cine próximamente. O sea, que es seria la cosa. Así es. Es seria la cosa. Vamos a ver. Ya tenemos una llamada. Puede ser rápido. Y si Marvel dice sí o puede decir Marvel por qué. No importa. Sí, por qué. O dice por qué. Vamos a ver. A lo buenas. Ey, llama. 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 Activa, llama. A ver, ¿qué tú prefieres? ¿Cuál es mejor? Marvel o DC. ¿Cuánto se está pagando? 10 mil. Él no. Alguien. Un fanático. No Alain. Yo no. Pero sí, la gente está vuelta loca con esta próxima película porque hay muchos rumores. ¿Tú sabes cómo es ella? Sí. 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 Ah, la production. La production es mejor para Youngman. Ay, ay, ay. Es verdad que a nivel de producción, ¿eh? Cuánto billete. Gracias, Youngman. Un punto para Marvel. Vamos a ver quién más está en línea. Hello. 809-338-333. Estamos divirtiéndonos con el debate Marvel o DC clásico. Ya empezó ganando Marvel. Ya sé quién Rick elige. ¿Quién? DC. Tú sin tu Batman, dime. Rick sin su Batman. Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. O sea que un punto para Rick por DC Comics. Pero todavía hoy en día, aunque viene esta competencia fuerte de Marvel, igual, tú sigue eligiendo DC. Es por Batman, yo me quedo con DC. Ay, es por Batman. Yo creo que Batman es como el, ¿cómo se dice? Es la figura emblemática. Es clásico, sí, sí, sí. Más que Superman. Bueno. A mí me gusta, yo me quedo con Batman también. Tenemos votos para ti, sí, también. De Diego. ¿Diego, tú también? Yo tenía el libro, yo tenía la historia, la biografía real, todo de Batman, todo. ¡Wow! Muy gracia. Bueno, apúntame ahí para Marvel, porque yo como que no me aferré de niña a ellos, pero... ¿Pero de quién te aferraste? Tony Stark. De Tony Stark, Robert Downey Jr., Iron Man, me fascina. Obviamente también me encantan todas las que mezclan a todo el mundo, lo Avenger. Lo Avenger. Lo Avenger. Pero DC también mezclan gente. Ay, pero no me gusta como yo mezclan. La salsa. Ese mix no está bueno. Sí, porque DC también es Superwoman, ¿cómo es? Wonder Woman. Ay, y la otra, ¿cómo es? La otra muchacha de Marvel. Miss. Black Widow. Hay muchas mujeres. Hay muchas mujeres. La de verdad, la más fuerte del mundo. Captain Marvel. Esa. Es chula. Vamos con una llamadita, 809-338-1033. DC o Marvel. Hello. Hey. Mujere activa. Oh, que sí, ¿qué? ¿Con quién hablamos? Caterina. Ah, Caterina. Caterina Nuevo. Welcome back. A ver, Marvel o DC. A ver, Marvel, en verdad. Yo creo que estoy de acuerdo. Sí, no, no. Compará con Wonder Woman, fuerte competencia. Fuerte, fuerte. Con Gal Gadot. Fuerte. Fuerte. Uf. Wow. Y entonces, ¿cuál de los dos? DC. DC, ok, apuntado. DC. En verdad, sí, mira, tú te acuerdas. Eso es lo que pasa es que invirtieron más adelante y nuestra niñez, oye, Spiderman, mi niñez sin Spiderman, está fuerte. Sí, que de Marvel, by the way. Que de, ¿es verdad? Ahora. No. Nunca he sido de DC. Nunca he sido de DC. ¿Qué? Eso era un Fox. Ah, pues yo soy Marvel all the way. Vamos a tomar otras llamaditas, las líneas se han activado. Exploded. A lo buenas. Buen día. Buen día, buen día. ¿Con quién hablamos? Oscar. Oscar. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal? Ay, Oscar, hay que elegir. ¿Por quién te vas? ¿Marvel o DC? Ay. Es verdad, yo te entiendo. ¿En las últimas series? Vamos a escucharlo. Bueno, es que él ya se le acabó el contrato, ¿no? Claro, deberían revivirlo. Oh, sí. Claro, ellos pueden hacer lo que sea. No, sí. Van a decir que fue un Fox. No, no. Digo, hay que encontrar otro que reemplace esa picardía, ¿eh? De Robert Downey. No, no. Sería Robert Downey. Él no quiere, ya. Él no quiere. Esto lo hace con él. Él me lo dijo en una entrevista. Ya, ya, ya. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo den ese contrato? Él va a querer. Ya. Él va a querer. Él va a querer. Pero él es el que cobra más. Es que no necesita, señores, ni un peso. Él necesita esa empresa. Tú dices. ¿Qué no necesita? Seteado de por vida. ¿Tú sabes lo que sentía? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Qué sí? Vamos a una foto llamadita. Hello, DC o Marvel? Hey, amé. Estamos bien. ¿Y qué? Uh, all the way. Hey. Uy, los X-Men, señores. Sí, yo me miraba mucho también. Tremendo catálogo. Era muy chiquita, sí, sí, sí. Ay, papá. Vámonos con otra llamadita. 809-338-1033. Marvel, DC. Ahora mismo Marvel lleva 4 puntos. DC lleva 3. A ver, hello. DC. Se fue así rápido, po. Se fue clásico. Vámonos con otra llamada. 809-338-1033. Marvel, DC. Hello. Hello. Hey, hello. The one. What's up? Ah, the one. Yeah, the one. Bienvenido, the one. A ver, ¿por dónde te vas tú? Marvel. Marvel. Yo siento que mucha gente lleva DC en el corazón, pero si hay que elegir con la cabeza, yo creo que uno juega con Marvel. Bueno, hay que decir que hay un par de personajes duros de Marvel. Magneto, desarrollado en la película X-Men, muy bien. Hugh Jackman haciendo X-Men, Wolverine. Pero Batman, es que Batman. Batman, no, ya, Batman. Está como muy peleado. Está como peleado. Pero Batman está como que en el olvido, ¿eh? Hay que volverlo a traer también, ¿no? No, está más o menos. El tema es... ¿Quién fue el último? Ben Affleck. No, el último de YouTube era Robert Pattinson. Ay, verdad. Que van a sacar una nueva hora. Estoy medio escéptico. Él salió ya, o sea, ya... No, no sé. Eso tiene tiempo promocionando lo que acaba de salir, pero eso tiene como 5 años promocionando. Pandemia, Mac, pandemia. Sí, pero ya, ya. Pero ya la definitiva de Batman se dice que fuera de Christopher Nolan. Ya no hay que... Ya no hay más de ahí. Está fuerte, superar. Oh, otra llamadita. A ver, a ver. Batman. Digo, Marvel o DC. Hello. Y buenas. Buenas. Sí, buenas, buenas. ¿De qué hablamos? Edward Guzmán de la verdad. ¡Ey, Edward Guzmán! ¿Qué pasa? Bienvenido, bienvenido. A ver, queremos escuchar de qué equipo eres. ¿Morvo o DC? Full, full, Marvel. Full, full. No hay duda. Se fue con Marvel. Yo siento como que tiene más go, como que DC se ha quedado con el control de mamá. Eso, ¿verdad? Sí. Pero como que Marvel está maduro, está maduro. Está maduro. Yo creo que hay un equipito ahí trabajando fuerte para que sea tan genial. Sí, sí, sí. Buen marketing, buen marketing. También. Así es. Vámonos con otra. La siguen en la línea completa. Vamos a escoger varias rápidas. Vamos a ver. Sí, Marvel. Marvel o DC. Hello, hello. Buenas, buenas, buenas. ¿Con quién hablamos? Lissette. Bienvenida, bienvenida. A ver, ¿qué elige Lissette? DC o Marvel. The what? Flash, Flash. A ver, un ícono. Estás rompiendo. ¡Ah! Se quedó con DC. Es que el corazón. Leal, muy leal, muy bien. Ay, sí, el corazón. Vámonos con otra llamadista. Hello, DC o Marvel. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Bruno Díaz. Estamos hablando con Bruno Díaz. El Batman. ¡Wow! Bruno. Mira, se te dio, se te dio, Rick. ¿Se te dio? Viste, Batman llamó. Llamó Batman. Bruno, vamos a ver. DC o Marvel. Ya no hay maná que hablar. O sea, ya lo dijo todo. Punto para DC. Punto para DC. Gracias. Vamos a ver otra llamadita. Alexander. Buenos días, Alexander. Ah, ¿ahí? Sí, pero lo que quería decir era que... Lo que pasa es que, mimatográficamente, hay un miedo. Sí, bien. Pero... La historia es que... Hasta la historia es animada, que la película es animada. O sea, no se comparan con la de Marcos, como lo que tenéis. O sea, es muy alisera de la vida. Full. ¿Y por qué tú crees que DC no ha podido desarrollarse bien cinematográficamente hablando? Esa es la pata. Mané, mané, mané. Full. Hay lío, hay como... Hay como lío de negocio de ese lado, eh. Sí. Sí. Saber que... O sea, nunca es como... Ya... No, nunca es como... Así como la vibra... O... 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 existía Marvel todavía en películas, en cinematografía, pero hoy en día, un niño se crea con Marvel mucho más que con DC. En el cine, por lo menos, y en todo. En los disfraces, esto, aquello. Y hay un variable muy importante para los niños que hace que Marvel se dé mucho, que es Disney. Ah, Disney. Claro, ellos dan el merchandising, la cosa. Me imagino que van a hacer un parque eventualmente. Claro, eso viene, eso tiene que venir. Pero eso está bien, yo me alegro, yo me alegro. Bueno. Ahora, defendiendo a Marvel, de la joven ahorita, con Capitana Marvel, lo que pasa es que estamos acostumbrados como a la parte de Avengers, que es como con mucho golpe, mucho efecto, pero hay películas de transición que Marvel mete para explicar el personaje, porque, por ejemplo, la misma Capitana Marvel, tú la metías, sin hacer una película de ella, solamente para explicar dónde ella viene, una película un poco bajo presupuesto comparada con las otras, y si tú la vienes a meter, lo primero que van a decir quién es esta tipa, quién es esta vaina, y van a empezar a buscar spoiler y vaina en internet para eso. Y dicen, ah, esta es fulana. Pero ellos meten como Sanchi, recientemente, que todo el mundo dice, que eso fue un clavo y vaina. Pero son películas de transición, para explicarte cosas que vienen ahora. Y no fue tan mala, Sanchi. No, yo no la encontré bien, pero mucha gente dice, que son clavos. Estaban entretenidas, que te digo, no, Endgame, no entiendo. Exacto. Pero entretenida. Endgame. Es que Marvel, yo creo que para posicionarse, vino como rompiendo todo, así, y dejó la vara muy alta. Entonces, cuando vienen con las películas de transición, como yo le llamo, como que la gente ya dice que son porquerías por eso. Da un bajón, sí. Cool. Bueno, está empatado ahora mismo. ¿Qué? Hay que tomar una última llamada. No sé que es mi voto. No, yo lo puse ahí, yo estoy hablando de eso y estoy defendiéndolo. Marvel, Marvel, Marvel. Bueno, pues, si es así, señores, una última llamada, última llamada. Otro empate. Define, define, define. Haz dos buenas. ¡Ay, Dani! no me defraude, Dani. DC o Marvel. ¡Ay, Dani! ¡Qué lío! Dani, Dani, el comentario de Alexander fue muy, muy acercado. Es verdad. Lamentablemente para Marvel, para DC, él ha dicho que por qué ellos no avanzaron, como lo preguntó Rick a... Alexander, sí. ¿Por qué no avanzaron? Porque yo tal vez no tuvieron la visión a su futuro, como la tuvo Marvel. Cuando hicieron Iron Man, ellos hicieron una sesenta post-crédito, así como de broma, para, para enterar acá, la gente puede corregir a la... ¡Ay! ¡Ay! Sí. Eso es verdad. Muy oscura, y no solamente con Batman, que es un detectivo que mata con Superman. Ajá. Sí. Y lamentablemente, Marvel ha hecho un exceso de trabajo preparando un exceso de la película, para que iba más... Sí, es verdad. Ay, lo dijo Eso sí, es verdad Ay, mi madre Que forma de concluir Este Coffee Break Gracias Dani, gracias a todo el mundo Que llamó y participó El ganador es Marvel, por poco Pero ganó Ganó en esta ronda, tal vez más adelante Hacemos otra vez la misma competencia Luego de que salga Spider-Man, a ver qué pasa ¿Tú sabes cuál competencia pudieras hacer? La de los millonarios, que no tienen poderes Batman vs Tony Stark Los dos son millonarios Los dos se deben a su dinero Para poder Como que encasillar Hay que hacer tarea Y son como los dos estandarte Son millonarios Ahora voy yo a buscar la IQ De cada uno a ver cuál Más inteligente Tiene una bomba Muy bien Próximamente Ya saben, atentos al Coffee Break Pero hasta aquí señores El programa del día de hoy Y se acaba el tiempo Gracias por acompañarnos Hoy lunes Disfruten del resto de su lunes Con la buena música de la 103.3 en Santo Domingo Y en Santiago No, Mix 97.1 Ya, chao Yes, chao, chao Y aquí tenemos a Ariana M Que dice Algo bueno Es que ya cobré el doble sueldo ¡Yuuu! ¡Qué bien cae, eh! Como anillo al dedo Siempre cae bien Siempre cae bien Disfrútalo